Para este martes 5 de abril quedó programada la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del músico vallenato Alberto Tico Mercado. La dirigencia judicial se desarrollará ante el juzgado segundo penal municipal, ambulante con funciones de control de garantías, en el cual la Fiscalía 17 seccional le imputará el delito de feminicidio agravado. Previo a esto, la legalización de captura se desarrolló el pasado domingo de manera virtual. Sin embargo, el representante del ente acusador pidió que la audiencia fuera aplazada debido a que los celulares del compositor y el cantante vallenato fueron incautados y serán sometidos a verificación a fin de determinar si existen mayores pruebas en su contra. Cabe recordar que este caso inició en octubre de 2021, cuando Fernanda Arisa Valencia, es novia de Tico Mercado, lo denunció por golpearla luego de partir en una fiesta junto a sus amigos.